La diócesis Cancún Chetumal anunció que las iglesias realizarán las misas de celebración del Jueves Santo, tal y como se ha venido realizando desde hace tres semanas derivado de la contingencia sanitaria por el COVID-19 y el exhorto de la Secretaría de Gobierno a evitar congregaciones masivas, de tal forma que serán transmitidas en algunos casos por televisoras locales y por medio de las redes sociales. De acuerdo a la celebración católica, el Jueves Santo no solo se abre el Trido Pascual y se conmemora la institución de la Eucharistía en la última cena, así como el tradicional laboratorio de pies, el cual será con un número reducido de participantes y debido a las modificaciones realizadas por la contingencia será de manera virtual. La última misa, que fue oficiada en un recinto católico en la entidad, se realizó el 20 de marzo pasado. Desde entonces, las autoridades eclesiásticas locales han pedido a la feligracía que cubierta su casa en una iglesia doméstica en donde puedan unirse como familia y pasar más tiempo en oración y reflexión. Y en el caso de la Iglesia de la Divina Providencia en Chetumal, el párroco real hizo un recorrido por algunas calles de la ciudad con Jesús sacramentado para bendecir los hogares que siguieron la recomendación católica. Para Notivisión, José Palma.